Música Cada vez que te aliento a vos, entra en mi cuerpo una gran ilusión Cada vez que te aliento a vos, hay un momento de satisfacción Hay tres planos, primer plano está toda la fila de abajo Segundo plano, los de atrás y el tercer plano Solamente en personajes, el cuarto plano es el fondo entero Que es los colores rojo, azul y rojo en diagonal Entonces empezamos con la imagen de Ricardo Calle y el Conejo Fueron canteranos, jugaron juntos desde pelados Fueron uña y mugre, fueron uña y mugre Ahí pueden ver la camisa de Medellín campeón Pues esa foto es indiscutiblemente inolvidable Castrillón que pasó por el equipo Amaranto cuando jugó Copa Libertadores Esta foto me la entregó la esposa de Leiton Jiménez Cuando Leiton estaba debutando con el equipo de Sachi Leonell El gol de Jackson Martínez en Neiva para el pase de Valoyes En la racha que tuvo Morelos antes de que fuera vendido al exterior Este es el puente del mural Pelusa que es el intermedio entre los noventas y el nuevo siglo La idea surge a raíz del mural histórico Nosotros fuimos proyectando imágenes Haciendo envíos en las redes sociales De diferentes personas que estábamos involucrados Esto llegó al club, obviamente el club como tal Entonces hizo el contacto, hizo una nota con nosotros Yo creo que las redes sociales también del Medellín se vieron Y optamos entonces por hacer una alianza Ellos nos dijeron, hay unos proyectos internos que va a manejar el club Y vamos a tener dos contactos grandes Está Choronta, en la época que quedó campeón en el 2009 con Chachacha El debut de David, David Montoya Está Ganicita Está el desbaratado Todo el mundo lo recuerda por el tercer gol contra el Cali Para ganar la final al vecino Y el pase de gol ya cayéndose a Chachachaca Ya lo estaba celebrando Está el viejo Jairo, que es de lo más reciente Y Choto, pues que es indiscutible Y el bonus track, como le digo yo Es Juan Guillermo Cuadrado No hizo divisiones menores, pero llegó Gracias a Dios alguna vez lo enfrenté jugando Qué desespero marcar a ese tipo El sentido de pertenencia A mí la sola frase lo dice Se hizo un mural ya más grande Y Juan Guillermo es la insignia número uno en existante El Deportivo Independiente de Medellín Pero en las últimas dos décadas Consideramos nosotros también Que estos son los jugadores que han salido De la casa club, casa hogar Que se llamaba antes Hicieron todo el proceso Y lo que es hoy en día Muchos de ellos reconocidos a nivel mundial Entonces para nosotros era importante Que estos niños Que estos adolescentes Que van a empezar ese proceso de formación Vengan y vean un ejemplo Como lo que estamos proyectando acá Todo el fondo lo que están viendo Si se acercan Yo a esto le hice unos trazos Duros y unos trazos suaves Para que tuviera algo de movimiento Solo en líneas No quería que quedara plano Porque eso es lo que hace todo el mundo ¿Cierto? Los colores que se manejaron Siempre fueron el azul y el rojo Los corporativos Unos rojos más intensos Unos rojos más claros Porque cada época tenía un rojo diferente No se hizo sponsor casi de ninguna marca Solamente lo esencial Título del 2004 La de pelusa que fue la camisa Que es súper vieja Y la frase que estuvimos hablando Con Ricardo Calle Y con algunos profes de las fuerzas básicas Que es que hay que impregnale a los pelados De somos ganadores Esto es una invitación muy grande Para que estos jóvenes Que van a vivir acá Se sientan en casa Cuiden bastante este proyecto Que es un proyecto Que nos parece a nosotros Que quedó Como decimos Una cosa de locos Cuídenos bastante Aguante Medellín Aguante la Barra del Becano Aguante todas las filiales Aguante todo Porque nosotros Somos familia Una ilusión Salga campeón ¡Gracias!